Tierz acogió el primer motocross de invierno organizado por la peña motociclista orcense, patrónado por Inmobiliaria Jadetania 2000 y que decidía los títulos del regional en las diferentes categorías. Hubo mucha emoción, algún pequeño incidente, pero al final todo salió bien y además se celebraron una época no muy habitual en Huesca para este tipo de carreras. Se pasaba del calor y el polvo del Gran Premio San Lorenzo al frío y al barro que había este domingo. Se comenzó a primera hora de la mañana y durante toda la matinal se celebraron las diferentes pruebas, también un Open, el circuito estaba en buenas condiciones y la verdad es que se vivió una gran mañana de motocross. La primera edición de esta carrera, no habíamos celebrado nunca una carrera en otoño y bueno, la verdad que muy contentos porque ha habido participación, están 40 participantes. ¿De dónde han venido? Pues mayoritariamente a Aragón y también hay pilotos de Cataluña. Estamos contentos porque, bueno, con la barra de bar que pusimos ha animado bastante el ambiente y ya hubo bastante expectación en San Lorenzo y volvemos a repetir con la misma expectación ahora en otoño. Muy contentos. Ha estado el tiempo de nuestra parte porque ha llovido mucho los días anteriores, entonces el circuito se quedaba muy mojado con bastante barro, pero al no llover los días justo de antes ha permitido secarse y tiene el punto perfecto para la competición. Así que muy bien, muy contentos. Bueno, esta es la última prueba del año y comenzaremos el año con la prueba de trial. La Peña Motociclista organiza el primer trial de todos del campeonato de Aragón y nada, para San Vicente será y ya queda muy poco, será la primera prueba del año.